Número 155. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. La regla del Nahual es una verdad que el guerrero debe asumir totalmente. Si no se está totalmente preparado, la regla es literalmente demoledora. La regla dice que el águila es una fuerza o energía superior inconmensurable e incomprensible. Que los antiguos videntes le llamaron el águila a manera de metáfora sólo por nombrarla. Pero no es un águila, ni cualquier cosa que podamos imaginar. Esta energía superior se alimenta de la energía que implica la conciencia de ser de los seres vivos. De modo que cuando mueren, estas partículas energéticas son absorbidas por esta fuerza. Sin embargo, el águila le da una oportunidad o don a todo ser vivo. Esta oportunidad es pasar a otra realidad con la conciencia de ser. Este regalo lo da el águila con el fin de perpetuar la conciencia. Para tal fin, el águila crea una pareja de Nahuales, hombre y mujer. Los dota de un equipo muy bien definido y determinado por sus cargas energéticas. Les da la regla y hace que la olviden para que posteriormente la recuperen y lleguen a la totalidad de ellos mismos y formen un nuevo equipo antes de partir para perpetuar la oportunidad. Educayotl hace.